Hello, hello my friends. En el video de hoy aprenderemos a crear listas de VPN similar, las cuales se actualizarán automáticamente y serán dinámicas. Si quieres saber más sobre el tema, quédate en el video. Vamos con la intro. Ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019. En el día de hoy vamos a aprender cómo crear VPN o listas de VPN similar. Pero antes, pues, quiero dar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, a todas las personas que están comentando, que están compartiendo todos estos videos en sus diferentes redes sociales, que le están dando like para todos ellos. Un abrazo muy grande y espero que sigan así con esa buena energía, con esa buena vibra. Y lo más importante, que este material que estoy creando, pues, le sea útil para ustedes, que ese es, pues, mi principal objetivo. Ok, entonces, hay unos expertos que dicen que mezclar con VPN similar, es mezclar con variación de VPN de 2. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que, ejemplo, si yo tengo una canción con 125 VPNs, para mezclarla con un VPN similar, debería mezclarla con una canción de 125, que es el mismo VPN, ¿cierto? Pero por debajo se puede mezclar con una canción de 124 o una canción de 123. Y por encima, sería mezclarla con un VPN de 126 o máximo 127. ¿Listo? Entonces, ejemplo, tengo la de 125 nuevamente y mezclo con una de 127, que es un VPN similar, entra en el rango de los VPN similar. Al ya mezclar, queda la canción con VPN de 127. El VPN similar para esa canción ya no sería el mismo de la anterior, porque ya varió, ¿cierto? Ya no sería, ejemplo, la del 125, sería 124 y 123. Aquí sería 126 y 125, que era con la misma que estaba mezclando. ¿Listo? Y por encima cambia también, ya no sería 126 y 127, sino sería 128 y 129 VPN. Entonces, como va cambiando, dependiendo de cómo vamos mezclando la música, necesitamos crear una lista dinámica, que también vaya cambiando y se vaya adaptando a esta nueva norma que yo le esté dando. Para eso vamos a crear filtros. Entonces, yo tengo por acá, vamos a entrar aquí a la carpeta de reggaeton, donde tengo todo el reggaeton, la música urbana, y vamos a crear un filtro. Acá, pues, vamos a colocarle el nombre, que va a ser VPN similar. ¿Listo? Y le vamos a decir OK. Yo ya tenía por aquí copiado el código que se necesita, que es el siguiente. Lo voy a dejar ahí un ratico para que ustedes, pues, lo copien si es necesario. Es VPN difference, menos 2, y exit igual a 1. ¿Listo? VPN, espacio, diferente, espacio, menos 2, espacio, and, espacio, exit, espacio, igual, espacio, 1. ¿Listo? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que la diferencia sea de 2. En que en los VPN. Y que para que se crea esta lista, que debe existir una canción en el plato master, la cual es de donde va a tomar el rango de VPN. ¿Ok? Vamos a hacerlo más sencillito. Entonces, si ustedes se fijan, esta canción que ya está cargada es de 198 y aquí me va a cargar, o me va a mostrar solamente las de 196, 196, perdón, 196, 96, 96, 97, 99, porque aquí puede llegar hasta 100, 98, 99, 100, y por debajo sería hasta 96. Si se fijan, ya nos aparece solamente la música con estas características. Y como tengo mucha música, esto me va a ayudar muchísimo a buscar menos, ya me está filtrando. Y lo bueno es que, ejemplo, tenemos esta de 98, o entonces vamos a colocar, ejemplo, esta de 96. Y automáticamente me va a cambiar la lista, ya no debe aparecer, espérate, antes de cargarla, vamos a hacer el ejemplo para que ustedes, la de 100, ejemplo, Carol G, mi cama, ya no debería aparecer. Y entramos nuevamente. Este me apareció en de 94. Y la de 100 que estaba por acá, ya no aparece. Me aparecen, fíjense, máximo 98. Si la vamos a ordenar por VPN, me aparecen las que aparecen por debajo, vamos por las de mayor a menor. Y aparece 98. Si colocamos 98, me tienen que aparecer ya las de 100. Entramos, nuevamente, y ya nos aparece la de 100. ¿Listo? Entonces, aquí para que actualice la lista de pronto, porque hasta ahorita la cree. Salgo a otra, y vuelvo dentro, y listo. Ya me actualizó. Si ustedes se fijan, ya está 100, y por debajo debería ser 96. Y de esa forma siempre va a mezclar con los VPN similares, que es una técnica y es parecido a la técnica de mezcla armónica, ¿cierto? Es como para que las canciones suenen muy bien, para que el tono de las canciones no se modifique demasiado. Hoy tenemos las herramientas de que se puede mantener el tono, así en otros modifiquemos 7, 8, 9 o 10 BPMs. Entonces, se va a mantener el tono de la canción, pero eso también va a exigir más procesamiento de la computadora. Entonces, si tienes una computadora un poquito a ras de los requisitos del sistema, puedes utilizar esta técnica para no esforzar tanto el VPN. Y puedes deshabilitar esa función de mantener el tono, ¿listo? Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!